Vinieron unos creadores de Bolivia. ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, un gusto conocer. Ahorita vamos a hacer el cóctel que nos dijo Cris, el remedio. El remedio. ¿Ahí? Sí. ¿Y ahí encima le saco la leche? Ajá, ahí mismo hasta que haga espuma. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este querido y bello muñecazo a los tiempos reportándose. Primero, desde los páramos. Y segundo, por acá, por estos queridos y bellos videos para Face. Les cuento que el día de hoy nos vinieron a visitar unos creadores internacionales. Y de hecho está ahí. ¡Saluda, Luz! Les cuento que vinieron unos creadores de Bolivia. Que de ley, mis seguidores de Bolivia, sí les dan de ubicar. Así que les voy a presentar porque ya venimos un poco tarde. De hecho ya va a anochecer, venimos a ver las vacas de mi mami. Y decidí hacer el video para presentarles un poco a ustedes. Así que vamos. Ahora sí, les presento a Luz. ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes. Un gusto conocer los lugares hermosos que tiene John Valverde. Una consulta. Gracias. ¿Dónde se entreviste? Tengo esa curiosidad, desde que nos vimos siempre haces así. ¿Es algo representativo de tu pueblo? No, 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 no. Lo que sucede es que antes veía doramas y creo que lo pillé y luego medio que no puedo dejar de hacer eso porque... Bueno, no soy fan de los doramas, pero según entiendo. ¿Viste esas novelas del Medio Oriente? Creo que ya aprendiste a ser así. Sí, sí, de las asiáticas. Así como que agradece. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? 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 Bueno, yo Pei-chan. Bueno, vamos a ver el Chris. Otro que ha dado el contenido que vino con nosotros es Chris y hasta abajo conversando con el Furia. ¿Tus pueblitos son así? No, mi pueblo es más paja y leña. ¿Más paja y leña? Sí, me gusta esto. Mira, es verde. Ah, qué frío, pero es verde. ¿Has visto los Teletubbies? No, no, no tengo idea. ¿Qué es eso? Bueno, mis seguidores saben, yo siempre les digo que estos pueblitos se parecen a la tierra de los Teletubbies. Aquí estamos con Chris, que no me va para el bola. Hola. Hola, soy Chris. Ahí saluda a mis queridos y bellos seguidores. ¿Qué tal, seguidores del muñecazo? Ha venido desde tan lejos, con tal de ver cómo mi mami ordeña a las vacas. Y me dijo que me iba a enseñar algo que se hace con la leche y un poco de puntos. Una especie de coctel, me dijo. Ajá, se llama sucumbé. Es una bebida donde tú agarras la leche, o sea, pones alcohol y ahí la ordeñas la leche. Así, directito de la teta. Directito de la teta. No te hace mal. ¿Seguro? Bueno, si eres muy débil de la estómaga, te va a hacer mal. No sé. Está raro eso. Se escucha raro, pero vamos a ver. Vamos a ordeñar la vaca. Y a ver qué sucede. Andan emocionados, oigan. Una consulta. ¿Se han ordeñado así? ¿Sí? Ah, porque les veo emocionados. No, yo no. Yo he tenido vacas. Estoy emocionado porque estas vacas son muy lecheras. ¿Por qué dijiste? Porque yo he criado vacas salvajes que topas. Ah, que te cortan. Luz dice que ella solo ha tenido ganado bravo. Bueno, aquí les hemos ganado bravo. ¿Serio? O sea, ¿nunca has ordeñado así? Nunca hemos ordeñado. ¿Es que es tu primera vez aquí? Sí, o sea, viendo bajar leche es tu primera vez. Bueno, esa mancita, ella es la obra un sois. ¿Tú querías ganado bravo? ¿Tienes ganado bravo? Sí, mis llamas son bravas. ¿Y ganado? No, ya las he vendido porque eran muy bravas, muy cuernaduras. ¿Sí te han cogido alguna vez? A mí no, pero sí a personas desconocidas que han llegado a la casa, digamos. O sea, a los dueños. Y les cogí el toro. Eso dicen, ¿verdad? Alba, sí. Y nunca les hemos tocado, digamos, sin nada. O sea, nunca les hemos amarrado con pita. ¿Y cómo les tenían ganado bravo sabiendo que es peligroso? Es como, le pasteábamos nomás al cerdo. Lo llevábamos, lo traíamos, así, tranquilo nomás, pero sin amarrar. Nunca le hemos amarrado a las vacas, a los toros, sí. A los toros nomás, porque los toros son los que trabajan. Chakra. Hacen... Junta. Nosotros decimos junta. Sí, 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 sí. Confirma luz. ¿Puedes? Necesito cinco días de práctica. La verdad, si puedes, si puedes. Intenta, intenta. Le voy a hacer. Tranquilita. Así agarre con ambas manos, con todos los dedos. Con todos los dedos. Eso, un puño, eso es. Cris. Cris. Dale, Cris. O sea, cargas. Me estoy aspecando. Me parece muy bueno. Ahorita vamos a hacer el coctel que nos dijo Cris. ¿Qué hago, Cris? Ya, hay que sacar un vasito. Ya, a ver. Si traje todos los ingredientes. Vaso. Ya, un vasito y el alcohol, aquí lo vas a echar. El remedio. El remedio. Bueno, aquí le decimos el remedio. Poquito más. Poquito más, no tanto. ¿Quieres poquito? Ahí se le chumarra a la bronzois. Ya, va a salir. A ver. Vamos a rir. Vamos a chantas. Ya, vamos. Ahí? Ya. Sí, para que prueben. ¿Más? Para que no sea muy bien. Ya, ya, ya te voy a dar. Ya te voy a dar. ¿Ahí? ¿Cómo lo saqué? Quiero chumarse la vaca. Quieta, a ver. Quieta, bronzois. Quieta. Ahí? Ya, sí. ¿Y ahí encima le saco la leche? Ajá, ahí mismo hasta que haga espuma. Quieta. Quieta. Puede. ¿Vas a lleno? Eh... Sí, hasta la mitad. Ok, vale. Tú puedes. Vamos. Cámara. Acción. Aquí, quítate, quítate. Venga, quítate a bronzois. Sí, sí, sí. No, no te hace nada. ¿Cuál se ve? Este. ¿Esta? No, este. Este. ¿Seguro así? Ajá. 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 Vamos a ver. Seguro, oye. No, no va a hacer nada. Hasta la mitad dijiste no. Se haga espuma. Y hasta la mitad ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Conste que está sin cortes el video. Conste. Ahora, tú primero. A ver, tú, prueba tú. Ya, ahora sí. Yo voy a probar. Salud. Esto se llama Sucumbe. Y se hace allá. Allá en Bolivia. Saludita. Saludita. ¿Seguro? Ajá. Una bebida. Siento que después voy a estar. No. A ver, a ver. A ver. No, es que es raro y para, bueno, para nosotros es raro tomar así un trago con leche. No tanto pues. En la primera poquita. ¿Qué tal? ¿Estás marreado? No. No, sí, sí está rico y no se siente. Si le pones un poquito de azúcar que lo mejor. No, sí está rico. ¿Qué es lo de luz? Este es boleando. A ver. Nosotros aquí. Salud. 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 Dale. Se siente rico. Siento que soy un dragón. Pero, ¿sí? Oh, está rico. Sí. Claro será que me lleves en los hombros. Marreadas. Si te acabas este. No, no, no. Ya me acabas este. No, pues sí está rico. ¿Para qué también? Un poquito de azúcar va a quedar rico. O sea, si pones el azúcar sale más rico. Sí. Pero así ya está rico. No te hace daño porque eso mata bacterias y lechecita. Vitamica. ¿Quiere probar, Mami, usted? Un poquito más. Ahorita le doy un poquito más para que sea espumosa. ¿Esta debe ser con espuma? Sí, más ricos. Salud con todos. No sé. Pero no va a ser piso. ¿Mmm? ¿Qué está? Ya está chumando. Está rico, ¿no? Chumando sacando el leche. Sí, así prepararse en las mañanitas y es un alivio para el estómago. ¿En serio? Tienen bastante ganado. Es muy común que te lleven en la mañanita a tomar leche con el remedio. Y hacen sucumbe. ¿Cómo sabrán irnos los que van de mañana? Está ahí jalado la caminera. Ahí está. Bueno, vamos a ordeñar. Pero espera un poquito para el frío. Ya está. Cargados los galones. Vamos, esto sucumbe. Y lo que le echan es un macerado de quinoto. De quinoto. Es como una naranja chiquitita. Ya. Y eso lo maceran. Lo hacen como de... ¿Qué se llama? Del penco. Así macerado. Y eso lo echan con la leche. Y es más rico todavía. Un poco ácido ese. Bueno, tenemos todavía media botella para hacer sucumbe. Creo que esta botella va a alcanzar para ese balde de leche. Me gusta el yo. Ahora sí que tome más. Ustedes los que están viendo pueden intentar para que prueben la experiencia. Rico está. Oye Luz. ¿Se has comido la espumita? No. Verás, aquí es algo bien tradicional. Acá que ordeñamos la leche. Buscas cualquier hojita en forma de cuchara, digamos por ejemplo esta de aquí. Sí, cojas la espumita. Así. Me imagino que hayas probado la espumita. Sí, sí. Algo así, mira. ¿Puedo meter? Sí, mételo así como cucharita. Es verdad. Así. Esto es clásico. Qué delicioso. Pero mi cuchara me gusta cucharita. Y más rico si le ponemos un poquito de esto. Sí, sí, sí. No entiras. Rico. Esto sí o sí le dicen? No, tú le decimos Fosogo. ¿Cómo es que le dicen eso? Fosogo. 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 ¿Pero le decían eso? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Y tú cómo le dicen? Es que ya no creamos. Acá ya fue un nivel más pro. Bueno, vamos a guardarla. Sí, sí. ¿Qué rico? Parece batido. Sí, es un otro nivel ya. Vamos a guardarla. Ya.